Se armó la fiesta en los del Rengo Que desperote amigo, ah, tocaban los manantiales Cuando se armó el merenjujo en los del Rengo Soso de apelativo y la gente de abolengo A mi me pasaron la sangrenta, una china media suelta De nombre arrepaloso y el Rengo bailaba medio al trote Vestido con esmoquiña, margata con bigote Como a eso la dola madrugada, mientras merujujana Vino el comisario, que hablando al Rengo del esmoqui Casado de cogote, le dijo ven pa' acá ¿A dónde está el perdizo pa' bailar? Y yo dije que yo no se lo daba Y vos hasta la taba te pusiste a jugar Vení pa' acá, no disparé A ver si usted es sargento el reglamento Enseñen, ey ¡Eso! Oh, se armó la joda en los del Rengo, che Estaba Marcelino, Nancy, estaba Héctor Garnita, Cristina Hasta perro taberna estaba, mirá ¡Eso! Más gana con los del Rengo, eh Todos presos Y el sargento que era medio champonazo de un terrible machetazo El coaguate le cortó Y ahí nomás lo cargaron pa' costar Y quedó recicinado ya listo pa' velar Al rato la mujer salió en secreta Haciendo la coleta pa' poderlo enterrar Y después le pegó el grito a la pestaña Che, a ver, trae la caña ¡Vamos a festejar! Y se fue el Rengo, vi Y su mujer que lo quería con el árbol Como haciendo pasadora El otro día se jugó Así pasó Esa noche cruel Y yo porque rebailé la cumbia Me encajaron una tumba Y terminó el bailo coquel ¡Eso! ¡Arriba lo de Abelardo! ¡Vámonos de Abelardo! Hasta el Goico estaba en la fiesta, che Hasta el Jorge Tape ¡Oh! ¡Vamos a Abelardo! A ellos se los llevaron presos a los otros Se los llevaron presos a todo eso Y así se fue el Rengo, sí Y su mujer que lo quería con árbol Como haciendo pasadora El otro día se jugó Así pasó Esa noche cruel Y yo por querer bailar la cumbia Me encajaron una tumba Y terminó el bailongo aquel ¡Eso! ¡Ah! ¡Pero qué lindo, eh! Todos presos terminaron Mirá qué lindo ¡Arriba Peti! ¡Asa! Se armó el bailongo nomás Y la gente aplaudía nomás ¡Farte los aplausos! ¡Farte los aplausos! Gracias por ver el video.